En pleno malecón de Bahía de Caraques, a orillas de la playa, está el Hotel La Piedra. Se trata de un hotel con excelente infraestructura. Cuenta con piscina, amplio salón de convenciones, sala de juegos y acceso directo al mar. El gerente general del hotel, Patricio Mosquera, asegura que el hotel es de cinco estrellas y por ello cuenta con todas las comodidades que la categoría lo exige. Creo que es uno de los pocos que están en plena playa, dice. Mosquera nos habla de los atractivos cercanos al hotel que son los mismos que tiene la ciudad. Tranquilidad, seguridad, ambiente familiar, buena gastronomía y servicios. No tenemos la mejor playa del país, pero pasando el puente encuentra muchas playas hermosas, nos dice. La Piedra, antes de ser el hotel, como lo ven ahora, pues aquí eran unas cabañas. Y el mar no reventaba aquí al pie del hotel, sino mucho más atrás. Pero el mar ha ido recuperando su espacio, ¿no? Y el hotel, luego de esas cabañas que se desaparecieron, pues se armó el proyecto de construir un hotel con 42 habitaciones, con todas las comodidades, ¿no? Es realmente la historia, hace 23 años que ya el hotel existe. El hotel tiene todas las comodidades que un hotel de categoría cinco estrellas tiene. Tenemos 42 habitaciones, todas con aire acondicionado, agua caliente. Tenemos la piscina, el bar a la entrada, un salón de eventos, tenemos el restaurante, la cafetería. Realmente todo lo que un hotel puede ofrecer. La Piedra es el hotel más grande del cantón, el cual tiene 23 años, pero se conserva como nuevo gracias al gran trabajo de su personal de servicio. Capacidad, 42 habitaciones. Capacidad, 42 habitaciones. Capacidad, 43 habitaciones. Capacidad, 43 habitaciones. Capacidad, 44 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 habitaciones. Gracias.